Un saludo muy dominicanista para todas las amigas y amigos de su programa, de nuestro programa, hablan los generales de nuestro canal dominicaniano. Lo primero que queremos informarles a toda nuestra audiencia, primero una fe de rata, que fue una foto que salió en el programa del general Guzmán Acosta con respecto a la saga de Palma Sola, que se le atribuye, se presenta al general Rodríguez Reyes como si fuera el general Inver o al revés, y queremos hacer la ratificación que ciertamente es una foto del general Inver, no del general Rodríguez Reyes. Y una vez hecha esta aclaración, entonces un saludo también doblemente dominicanista a todos los amigos del exterior, tan dominicanos como nosotros, pero que siguen este espacio, y a los que no son dominicanos también. En esta ocasión, y hay que explicarlo para que ustedes lo entiendan, nosotros trabajamos aquí en Hablan los Generales, analizando como ustedes han percatado de eventos militares de la vida nacional de los últimos 62 años, que la gente, o la mayoría de las personas, y sobre todo las nuevas generaciones, Marichal, no conocen, no conocen. Entonces, siempre reverenciando y haciendo objeto del uso de la verdad, de la verdad, sin especular de ningún tipo. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, ya yo dije que usábamos la técnica del tiempo cortado en el programa, entonces actuamos por saga. Y la saga responde sinceramente, más que a un trabajo efectista, la saga responde a que realmente el tiempo de la televisión es corto. Es corto. Y a veces hay temas que se sobrepasan los límites y hay que hacer. Ese es el origen de la saga. Entonces, yo pienso que lo fundamental es darle ese alimento a esa saga para no dejar a los amigos y amigos que siguen este espacio en el aire. En este caso, hemos regresado, siguiendo la saga correspondiente, al 30 de mayo. Y nosotros hemos dicho el 30 de mayo que, más allá de las partes, del interés de las partes, del interés político de las partes, resulta que hay que ver el 30 de mayo como un hito histórico. Se puede hablar que es uno de los eventos más importantes del siglo XX, sino el más. Pero divide la historia dominicana contemporánea en dos. En un antes y un después del 30 de mayo. Y en esa categoría, entonces hay que ser lo más explícito posible para, bueno, si de aclarar se trata, hay que tener cuidado porque a veces usted lo confunda. Yo creo que lo más importante es que esta saga lo que hace es recoger, buscar todo lo que se quedó atrás, que por motivo del tiempo, como tú dijiste, no se tocó. Y entonces estas cosas tan importantes necesitan ser aclaradas, principalmente para esa población que es muy joven y muchos que son contemporáneos de nosotros, que no participaban ni, hay que decirlo, las cosas que pasaban entre militares, entre militares quedaban. Había un secreto como el de la mafia, que nadie podía hablar y no se hablaba. Y ser más benigno con el asunto de la mafia, por la comparación. Por la comparación. Bueno, pero hay que saber también, vamos a poner un ejemplo más benigno, que es el de los médicos cirujanos en el quirófano, que ellos dicen que lo que se habla en el quirófano no sale fuera, no se queda en el quirófano. Bueno, y entonces hay que ser cuidadoso, como tú has dicho con eso, y recoger lo más posible. Todo lo posible. Y sobre todo, aprovechar los testimonios, valga la redundancia, de los testigos, que escapan a la temporalidad de la edad. Y entonces cada vez quedamos menos. Pero ahí están los familiares. Y que no están aquí vivos. Claro, y entonces hay que aprovecharlo al máximo. Hay eventos, debemos anunciarlos, que vamos a trabajar, o que estemos trabajando ya en la fase de investigación. Por ejemplo, hay eventos en la saga del 30 de mayo que se han quedado en el tintero, o se han quedado en el micrófono o en la cámara, pero que no podemos dejar de mencionarles. Y ello fue, por ejemplo, los sucesos del Parque Independencia, los sucesos de la Calle Paya, los sucesos de la Hacienda María, pertenecen a un pasado que es importante rescatar, porque las raíces del presente, y para eso sirve la historia, están ahí, ciflados. Pero debemos no solamente rescatarlos, sino en lo más cercano a la realidad de los eventos. En ese sentido, entonces, ese es el principio de la saga. Y vamos a entrar hoy, y tenemos la honrosa presencia de uno de los sobrevivientes, no uno, sino de los pocos sobrevivientes como testigo, ¿verdad? El señor Jaime Díaz, hijo del general Juan Tomás Díaz, que siempre se ha dicho, y yo he sido uno de los que ha dicho, que él fue el jefe. El jefe principal de esa granulación. Sin embargo, nosotros hemos querido hoy seguir el hilo genealógico del general Juan Tomás Díaz, estudiar su carrera militar, que es poca conocida. Bueno, es poca conocida sencillamente porque está absorbida por el evento del 30 de mayo mismo. Bueno, y entonces, otra cosa muy importante que yo recuerdo, creo que es una frase de don Roberto Casal, el historiador, que conte, uno de mis historiadores preferidos, que él dice en uno de los videos del señor René Fortunado, que el asesino está en el grupo. Bueno, esa es una comparación quizás sesgada, pero hay que partir de dos cosas. Lo primero es que Rafael Leonidas Trujillo Molina, sin discutir todo el pasado tenebroso que envuelve su dictadura, es una figura que no se puede borrar de la historia. No se puede sacar. Hay gente que habla de 31 años. Yo creo que Trujillo comenzó a influir en la política dominicana y en la vida del país desde el año 28 o 29, ¿verdad? Bajo la sombra de su jefe supremo, que era el general Horacio Vázquez. Entonces, en esa tesitura, más allá de los agravios que puede despertar la figura, es un personaje que no se puede sacar de la historia, no se puede borrar de la historia. No, no, no. Posible. Y entonces, otra cosa también, es un oficio de necios. Tratar de corregir la historia. Y borrar eso. No, de corregirla. Sí. De corregirla. De tú querer hacer lo que no pasó, ¿verdad? Entonces, la dictadura de Trujillo, con todas sus cargas de horrores y de violación a los derechos humanos, los... Bueno, entonces, están ahí. Tampoco eso se puede borrar. No, no. Tampoco eso se puede borrar. Bueno, entonces, en esa tesitura, esa es la línea que vamos a seguir en el programa y vamos a entrar de inmediato en una observación. Yo no sé, Marichal, si tú estarás de acuerdo, porque no lo hemos conversado previamente. Todos los gobiernos, todos los gobiernos del planeta, no importa cuál gobierno sea, descansan en las Fuerzas Armadas. Sí, descansan en las Fuerzas Armadas, pero en las Fuerzas Armadas que puede haber una especie de calidoscopio de todo, pero ningún gobierno puede prescindir del trabajo militar de las Fuerzas Armadas. Ninguno. Bueno, entonces, yo creo que en los regímenes socialistas, por ejemplo, en el... Ahí es más marcado. Más marcado y más organizado. Y más organizado. Y más organizado. ¿Por qué? Porque los trabajos de las Fuerzas Armadas, aparte de los constitucionales, etcétera, están claramente delimitados. Sí, sí. Delimitados. Aunque hay que... que no es simplemente de los soviéticos, de los rusos. No, no, no. En todas las unidades, por ejemplo, tamaño, división y más para abajo, existe la figura del comisario político. Claro que sí. Que es que es tú, que es que representa el partido. El partido. Hasta el nivel de compañía. Hasta el nivel de compañía. Entonces, pero fíjate, yo te digo que esa es otra realidad. En el caso nuestro, tú vas a encontrar, hay la idea generalizada de que las Fuerzas Armadas participaron en todos los horrores de la dictadura. Es posible. Pero también que digan que participaron en todas las ganancias de la democracia. Sí, claro. Entonces, no, y las Fuerzas Armadas históricamente han participado en todos los procesos de transición, como no ha pasado en América Latina. ¿Verdad? Como no ha pasado en América Latina. Ha sido clave. Sí, clave en los procesos de transición. Así es. Y entonces, yo creo que el general Juan Tomás Díaz, todo claro que ya yo dije que lo absorbe el 30 de mayo, pero hay que conocer la figura del militar, porque él pertenecía a ese grupo de militares que hacían el trabajo militar. Ahora, señores, indudable que haciendo ese trabajo militar era parte, por lo que tú has dicho, de los pilares que sostenía el gobierno de Trujillo, la dictadura de Trujillo, pero no participó como cree la gente. La gente piensa, ah, no, guardia, ese no, ese es un matarife, torturaba, no es así. Entonces, eso no es un, como dice que no es, un verano no lo hace una golondrina. La golondrina nos hace verano. Él pertenecía a un grupo militar que era clave en ese expertisio. ¿Verdad? Pertenecía a una promoción que casi todos llegaron a generales. Tenía otros compañeros que pertenían, sí, en ese grupo. Se me ocurre hablar del caso de Pereguillén. Existía también el mismo Pupo en sus inicios. Había un grupo bastante, Segundo Inver, Segundo Inver, un grupo que hacía, como también te puedo mencionar, a Mosso Bonetti, en Ley Vapó, que hacían el trabajo. ¿Grandes oficiales? Sí, grandes oficiales del ejército. Bueno, y tú puedes bajar mucho más por abajo. Estaba el papá de Euclides Gutiérrez, por ejemplo, y junto a Barriguchi, el conocido Barriguchi, que según sus contemporáneos, tenía la mejor voz de mando, la mejor voz de mando de su época. De su época. Ah, también la figura de Ney Uwele Padón. Y un grupo. Bueno, entonces, despejado eso, ese, ese, que va más allá, y yo estoy hablando de lo anterior, de lo anterior, a las razones que lo llevaron a la conspiración. Podemos comenzar preguntándole a don Jaime, que él conoció muchos militares de eso, que los vio. ¿Qué militares, esa es la pregunta fundamental, qué militares de ese grupo, tú recuerdas, de tu padre? Ney Uwele, padrón, el coronel Chuchín, como le decía, de don Fausto Camaño. Ah, sí, que se quedó. Es que es el papá de Francisco Alberto Camaño, del coronel de Abril. Estaba también Ludovino. Ludovino Fernández. Ludovino Fernández. Estaba también, oye, a mí se me escapa, ¿no? Porque ese grupo, se juntaban ellos, hablaban ellos, y yo no llegué a conocer físicamente a alguno de los que mencioné de último. Por ejemplo, a Ludovino ellos no lo conocen. No, porque él murió mucho antes. Y al 30 de mayo. Exacto. Sí, pero ahí estaban entonces sus descendientes, porque en el caso de Ludovino, es el papá de Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero también Fernández Domínguez, en esa época, es de la promoción del 56, de la academia. 54. Bueno, en ese sentido, sería prudente preguntarle a don Jaime, de ese círculo militar, sabemos que por razones de edad, él no dominaba, pero lo que usted recuerda, las figuras que usted recuerda, ya, por ejemplo, mencionamos algunos, como es el caso del general Pérez Guillén, llegó a general Pérez Guillén, en esa época no lo era todavía. Bueno, es lo que mencionaste, Ludovino. Estaba Ludovino. Pero él no estaba en... Ney Uvere. Ney Uvere Padrón. Estaba en La Vega, después. Sí, sí. Y otra figura importante, es, no, Mozo Bonetiburgo, pero Cobián Parra. Cobián Parra. Porque el coronel Cobián Parra, que era un hombre clave, iba a llegar a la disidencia, ¿verdad? Y iba a desaparecer, precisamente, por esa disidencia. Bueno, ayer, él era jefe de inteligencia, jefe de inteligencia, cuando el secuestro de Galíndez. Y entonces, cuando decidieron limpiar todo el que tuvo que ver con ese secuestro, el coronel Cobián fue una víctima de eso. Bueno, pero hay otra figura también, que es el general Espaillat, que era amigo de Juan Tomás, pero hay que tomar en cuenta que el señor Espaillat se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos, y que fue compañero de Tacho Somoza. De Tacho Somoza. De Tacho Somoza. De Tacho Somoza. Allá. Bueno. Se graduaron juntos. Y que se iban a reencontrar aquí, en la visita que hizo el papá de Tacho, y que vino con él. Amigo de Pupo. Muy amigo de Pupo. Ya mencionamos a Pupo también, que era de ese mismo grupo. De ese grupo. Es un grupo militar, básicamente. Y si tú le dieras seguimiento a ese grupo militar, tú vas a ver cómo estaba compuesto el espectro que hemos hablado de las Fuerzas Armadas. No tenía que ver nada con actitudes represivas, etcétera, etcétera. Pero esos caminos nos llevan también, y hablamos de Ludovino, que es el papá, ya yo lo dije, de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que no coinciden precisamente en el asunto del 30 de mayo, porque Rafael Tomás Fernández Domínguez, que iba a ser una pieza clave en la democratización del país, primero fue cadete. Teníamos un intercambio de que si era del 56 o era del 54. Era del 56, porque del 54 fueron sus instructores. Él tenía, tuvo ciertos roces con sus instructores, que son los 54. Tal vez si hubiera llegado a tener roces con alguno, hubiera participado. Pues yo admiro mucho a Fernández Domínguez. Sí, a Fernández Domínguez, claro, claro. Yo le llamo el soldado de la democracia, como lo fue Antonio Duerger en su época. Bueno, pero fíjese que es un detalle importante ese camino. Decía de Rafael Tomás que primero fue soldado, adquirido al servicio de su padre, y después entró en la academia militar. Bueno, y es interesante que en varias ocasiones, es un testimonio que dio la esposa lamentablemente ya fallecida, Rafael Tomás Fernández Domínguez, que su papá muy frecuentemente le decía ante la novedad. Porque para, oye, para Ludovino Fernández, eso de la academia militar, sobre todo batalla de la carrera, era una cosa, no solamente novedosa, sino peligrosa. Y cuando el cadete comenzó a tener éxito en la carrera, porque lo tuvo desde el principio, entonces su papá le decía, mira, todo eso está muy bien, pero no te olvides que nosotros lo debemos todo al jefe, que no te debíe, que era un discurso. Cada vez que salían de libertad, le decía lo mismo, y se lo recordaba. Bueno, pero entonces, ya sabemos de ese grupo militar, ese grupo militar. Lo interesante sería averiguar, porque yo estoy seguro que en muchos momentos coincidieron en su casa, que iban a visitar a la gente. Bueno, la casa mía era un hervidero de oficiales y gente que salía y entraba. Ahora, ¿por qué? Hay que ver por qué. Pero entonces ellos tenían los de los gallos, que yo sé por qué. El problema de los gallos eran galleros. Iban a la provincia, hacían contacto con cierta gente, como Vidal, que... ¿De Feillo Vidal? De Feillo Vidal, en Licea, al medio. Yo fui a una jugada y después cogimos para la casa de Don Feillo y él dijo que no participaba, pero no traicionaba. Exactamente. Ahora, el golpe grande fue cuando a Juan Tomás lo mandan a La Vega, cuando llegaron los muchachos. Bueno, pero ahí es que vamos. Lo primero es que hay, primero hay una línea, una línea de ascendencia histórica, que se puede hablar de heroicidad. Porque hay que hablar entonces del general Modesto Díaz, de Modesto Díaz, el viejo. El viejo. El viejo, ¿verdad? Involucrado en la guerra de Cuba, reconocido en Cuba como uno de los pioneros. Ese dominicano. Hay un museo. Sí. A Modesto Díaz. Eso es lo primero, Modesto Díaz. El jabalí de la CIA. Sí, pero déjame decirte que... Es el caso de Japón. Sí, pero yo lo que quiero decir, que Modesto Díaz, que tiene como Máximo Gómez un pasado, ¿verdad? Contra la restauración, porque militó en, no en las fuerzas españolas, finalmente sí, aquí en el país. Déjame decirle que es una cosa que no se habla mucho. Modesto Díaz participó en todas y cada una de las acciones del sur cuando la guerra de independencia. Y por eso llega a escalar grado cuando... O sea que hay gente que lo quiere sacar de ahí, del panteón histórico, ¿verdad? No, fue un combatiente permanente, naturalmente. ¿Cuál fue su pecado original? ¿Qué fue santanista? Que fue santanista ahora, sería objeto ya de otro programa y no tiene que ver con la época. ¿Por qué era santanista? Porque los días son de San Cristóbal y de Baní. En esa frontera, ahora está muy bien delimitado, donde se perdían esos... De Yaguate. Sí, de Yaguate. Y hay que ver lo que era Yaguate. Yaguate era la frontera. Pero ahora, con relación a ahora, de la división política de ahora. Sí. ¿Verdad? Pero es mejor decirlo así, que era... Bueno, pero entonces, eso llevó al general Modesto Díaz a ser un participante permanente en toda... Esma, yo me atrevo a decir que apoyó a los españoles aquí, no por apoyar a los españoles, sino porque era santanista en toda la guerra y participó en todos los combates y todo lo demás. Bueno, entonces, siguiendo por ese trillo, hay que ver el papel de su hijo, Lucas Díaz. Lucas Díaz era, había le dado el patronazgo en su época de lo que fue el general Modesto Díaz. Porque déjame decirte, Modesto Díaz que participó en la guerra grande, no participa en la guerra chiquita porque él decidió venir para su país. Bueno, pero entonces hay que ver claramente que Lucas Díaz tiene un papel no muy conocido. Pero, solamente decirle lo siguiente, Rafael Leonidas Trujillo decía que el hombre que él más quería sobre la tierra era Lucas Díaz. Lucas Díaz murió. Cierto, cierto. Lucas Díaz murió, no alcanzó el régimen de Trujillo, pero sí hizo cosas por Trujillo. Por ejemplo, Lucas Díaz le consiguió el primer empleo a Trujillo. Y había una actitud como contestataria contra Don Pepe y su papá. La figura paterna que identificaba a Trujillo era a Lucas Díaz. A Lucas Díaz. A Lucas Díaz. Bueno, pero eso llevó naturalmente a que los hijos de Lucas Díaz, los hijos de Lucas Díaz, fueran personajes durante la era de Trujillo. Pero, por ejemplo, en el caso de Modesto Díaz, uno de los hijos de Lucas Díaz, era un amigo entrañable de Trujillo. A tal grado, a tal grado, señores, pero... Ocupó múltiples posiciones. No, 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 en una ocasión yo conté 23 nombramientos. Sí, pero todo el nombramiento proactivo de funciones reales que desempeñaba Modesto Díaz, que era el gran político de la conjura del 30 de mayo, era el político, era Modesto Díaz, abuelo de Jaime. Pero fíjate un detalle interesante. Señores, una de las primeras obras públicas de Trujillo, que es el puente ahí, de las carreras de Baní. ¿Eh? El puente de Lucas Díaz. Es el puente de Lucas Díaz. ¿Por qué usted, que todavía se llama Lucas Díaz? ¿Por qué se llama Lucas Díaz ese puente? ¿Por qué Trujillo, una de sus primeras obras, verdad? Y muy cerca de su lar nativo, y del sur, en el sur de la República, se llama Lucas Díaz. Y así se sigue llamando. Y así se sigue llamando. Bueno, entonces, las incidencias de por qué se llegó al 30 de mayo y fueron, bueno, son intríngulis familiares que no, en ningún caso, en ningún caso, van en detrimento de esas figuras. Porque aquí, ¿cómo llamarle? La reacción, la reacción. Dicen, no, a Trujillo lo mataron sus amigos, todos sus amigos, malagradecidos. No, no, no. Señores, no importa el talante de por qué eliminaron a Trujillo. Los incidentes, yo he dicho, ¿verdad?, en una forma de categorizar el evento, que esos hombres, en el peor de los casos, asesinaron el miedo de tres décadas. Eso que tú dices siempre, asesinaron el miedo. Asesinaron el miedo. Oye, no era fácil, no hagas la droga. Pensar eso. Pensar eso. Pensar ahora. Yo te digo, no importa lo que tú digas. No, porque fue porque le mataron a Tabito, que fue que... O sea que, como tratando de decir que no tuvo un temperamento nacional patriótico. Señores. No importa lo que fueron, sirvieron al propósito, en su momento sirvieron al propósito. Se atrevieron a eso. De la lucha por la libertad. Asesinaron al miedo. No importa, no importa las razones individuales, ¿verdad? Ellos asesinaron el miedo de tres décadas. En la cita Díaz, que Trujillo le dio una galleta a mi papá, esa no fue cierta. No, 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 eso se ha especulado. Lo que pasa... Mira, oye un detalle importante. Resulta que hubo unos familiares tuyos que se asilaron en la embajada. ¿Cómo se asilaron otros? Y la mayoría de los que se asilaron eran gente de la sociedad y gente, amigos de Trujillo. Claro que sí. Hijos de los amigos de Trujillo. Entonces, resulta que ese familiar tuyo se asiló, creo que en la embajada de Brasil. Sí. Y entonces, resulta que Trujillo llamó a Modesto. Que era un general antiguo, ¿verdad? Y un general de confianza. Que, por cierto, se me estaba escapando decirle. Que tú te preguntas. Cuando viene la... Como tú le llamas. Como llega la invasión de los muchachos. De lo que se llama la raza inmortal. ¿Verdad? Resulta... ¿Quién es el comandante? ¿Eh? ¿El comandante Juan Tomadría? Juan Tomadría. El general Juan Tomadría. Ahora bien. Fíjate un detalle importante. Tú, con tu mente guardística. ¿Verdad? Totalmente. Totalmente. Tú dices, no, le correspondía porque él era el comandante del regimiento de La Vega. Y La Vega es un municipio. De costa. De costa. Pero yo te le voy a decir una cosa. Lo dejaron cinco días. Sí. No, no, no. Espérate. Y pusieron al señor Mérido Marte. Mérido Marte. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eso es importante señalarlo. Eso, al mismo tiempo, no importa donde usted esté, es un rango de confianza y reconocimiento de la capacidad militar. Claro que sí. Que el general Juan Tomadría no iba a llegar a los excesos que otros cometieron. Que otros cometieron. Y dudas tampoco. ¿Por qué? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque la actitud, sobre todo de imaginarse que eso era lo que le gustaba a Trujillo en ese momento, fue fusilagente y rompa. Y entonces, el general Juan Tomadría no hizo eso. Pero tampoco cayó en mala. Ojo. Tampoco cayó en mala. Por el señor amigo de él. Exactamente. Entonces, fíjate que eso era bueno mencionarlo. Era bueno mencionarlo. Bueno, pero ya que nos metimos en el hecho de las razones, porque fue que un familiar de, creo que su sobrino, un sobrino de Juan Tomadría. Tabú, Enrique. Nabú, Enrique, junto con otros jóvenes dominicanos. De la sociedad de aquí. De la alta sociedad. Se metió, y oye el apellido, Enrique. No, pero es familia de Don Enrique. Sí. Y entonces se meten en la embajada, ¿verdad? Trujillo, ¿quién llama? A Juan Tomad. Le dice, mira, sácame a ese muchacho de ahí. Sácalo. ¿Verdad? Pero entonces se metió a la mamá también. Exactamente. ¿Qué pasó? Ella no dejó el hijo, se fue. No lo dejó solo. Pero cuando Juan Tomad fue a la embajada y habló con ellos, y ellos le dijeron que no se iban a abandonar. Además, lo intimaron a él que se quedara. Que se quedara. Entonces, ¿qué pasó? Pero Trujillo, y cuentan que fue en sus caminatas vespertinas, cerca de llegar al obelisco, vino Juan Tomad, el general Juan Tomad y le dijo que él no pudo hacer nada. Que él no podía hacer nada. Trujillo, ahí es que viene el asunto de la galleta. No fue que Trujillo le dio una galleta, no. Lo que hizo Trujillo fue pensionarlo. Los retiró. Los retiró. Y eso es... Sí, él mostró inconformidad y procedió. Y bueno, Balaguer le llama al uniforme militar la otra piel. La gente no se imagina, y eso sí son razones culturales, lo que representa para un general el retiro, sobre todo en plenas facultades de su vida. Y los familiares ven los retiros de civil. Entonces, fíjate un detalle, fíjate un detalle. Balaguer le deciste que el retiro, no así, pero el retiro es parte de la vida militar. Además, la alternabilidad en los mandos está asegurada con el retiro. Y entonces, hay ejércitos, por ejemplo, por si ustedes no lo saben, que desde el primer día que entran a la academia, saben cuándo se van. Es prácticamente automático cuando se cumplen los periodos. Y se dan promociones enteras, completas. Claro, claro. Y llega la otra y cuando le toca, se va completa. Es más, son cosas interesantes que pasan permanentemente en los ejércitos organizados. Y siguen pasando. Y siguen pasando. Cuando un jefe militar, por las razones que fuera, es retirado, se tiene que ir su promoción completa. Completa. Y el que lo va a sustituir, no es de su grupo, sino de la promoción de abajo. Posterior. Posterior. Entonces, eso es parte de la dinámica. Pero en el caso del dominicano, por eso Balaguer le llama a la otra piel, quitarle la otra piel a un militar. Es prácticamente una ofensa. Una ofensa, que no debe ser así. Bueno, pero esas son las razones, ¿verdad? Pero a partir de ahí, y es interesante oír tu testimonio al respecto. Cuando el retiro de... Y lo que ustedes vieron, su papá vestido de civil todo el tiempo. No, no, eso fue impresionante. Yo siempre había visto a mi papá vestido de militar. Y cuando yo oía eso, yo no sé, me preguntaban muchas cosas. ¿Entiendes? Después yo entendí qué era todo. Y hasta dónde iba a llegar, porque Pedro Linio se le dio ido a mi casa. Casi todo. Que había sido capitán del ejército. Sí. Pedro Linio. Y que lo había retirado también. Y lo había retirado también. También, porque decían que era enemigo del gobierno. Pero él iba allá, y allá iba una señora, que era mi amiga de mi mamá, doña apellido Trujillo, a jugar canasta. Entonces le decían a Pedro Linio, no pase por ahí, que nos va a traer un problema. Y lo que tú me dijiste, fue cuando entrábamos aquí fuera de cámara, que de ese momento, que fue que Juan Tomás cayó en mala, como se decía. Entonces la familia entera hería y nadie se quería juntar con ellos, etc. Y los que se juntaban, ¿y cómo se juntaban? A su propio riesgo. A su propio riesgo, pero también implicaba una disidencia. Había personas que llegaban a la casa y llegaban por la parte de atrás. Para que no lo viera. No lo viera. Estrella Sala. Iba a mi casa, lo vi dos o tres veces, pero entraba por la puerta de atrás. Tal vez ya estaba fichado, no entiendes, no sé. Y hablaba con mi papá, se sentaba, café, una cosa. Yo me imagino que era para coordinar. ¿Ustedes pensaban que estaban hablando de gallos? Exacto. Pero que Salvador no jugaba gallos, que yo sepa. Ahora todo llega a los gallos. Sí. Cuando yo nací en Neiva. ¿Naciste en Neiva porque tu papá estaba despuesto ya? Sí. Se traslada a mi papá y agarra su gallo primero. Es un camión. El gallo también era de traslado. Pero los gallos aquí son primeros caminos. Y también el gallo tiene que ver mucho con la política. Fundamentalmente. Los símbolos de los primeros partidos de la República Dominicana. Eran gallos. Y hay una cosa muy interesante que, ya tú lo dijiste, que se valieron de los gallos también para hacer sus brajes de compilación en todo el territorio. Si está el caso, si está el caso de... Fello Vidal. De Fello Vidal. Pero habíamos otro. Pero había... No, y Piro Estrella. Porque fuimos... Exacto. Santiago. Estaban ellos. En... En... La Romana estaba Dulú. Tienen los caciques de cada pueblo. Sí. Y eso fue marcando... Eh... La inclusión de esos personajes. Porque ya... El hecho de tú saber ya la conspiración. Ya. Estaba comprometido. Estaba comprometido. Y es muy importante eso. Porque... Eh... Eh... García Vázquez. Antonio García Vázquez. Antonio García Vázquez. Fue a... A la... A la vega. Ya habían desembarcado los muchachos del 14. A decirle... Hablar con... ¿Qué vaina me han echado? Claro. Porque ese era el problema. Ese era el problema. Ahora yo siempre he creído, después de analizarlo. Sobre todo el asunto de... De... En mi libro Malfiní. Sí. Que yo... Determiné que no volví a escribir más sobre Trujillo. ¿Tú sabes por qué? Eso habla de la importancia del personaje. Yo tengo en mi biblioteca, y no lo tengo todo, 346 libros sobre Trujillo. Y faltan algunos ahí. Porque Trujillo se ha convertido en un producto mercadológico. Trujillo vende. Y es una especie de obsesión en el pueblo dominicano. Entonces, fíjate un detalle importante. Pero dos generales me pidieron el libro tuyo. Pero claro. Malfiní. Entonces, un sobrino mío me dijo, tío, dame que el general Fulano me lo pidió. Y déjame decirte, Malfiní, valga la propaganda, es el único estudio forense. No es un libro sobre Trujillo, sino sobre el acontecimiento este que hemos dicho. Sobre la conspiración muy bien explicado. Hay un estudio científico donde no falta ni sobra nada. Ni sobra nada. Entonces, fíjate que a partir de ahí, a partir de eso, yo tengo que repetirlo cada rato. No es un libro sobre Trujillo, porque si no me estaría sumando yo a los 346. Y sigue saliendo el libro sobre Trujillo. Sí. Bueno. Desde la clase. Algunos muy buenos, otros muy malos. Muy basura. Sí, pero yo te digo, y hay un estudio que precedió el mío, que fue el de Juan Daniel Balcácer. Sí. Que fue muy buen estudio. Muy buen. Muy buen trabajo. Sí. Yo creo que fue el premio nacional. Y entonces, te digo que en ese estudio forense, tú te das cuenta, no solamente de la estructura de la compilación, y yo digo ahí que fue un verdadero milagro. Que eso no lo descubrieran. Y dicen, yo lo compruebo ahí con datos que... Yo creo que lo descubrieron. Sí, lo descubrieron, porque aquí es el país de las relaciones. Lo descubrieron, y se lo comunicaron, no a Trujillo, sino al negro. A negro. Aunque hay un mensaje, un telegrama ahí, donde un político de Santiago le dice que fulano, 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 tal que se cuide. Estonó a todos por su nombre. Yo creo que sí, alguien lo tiene, no me acuerdo quién. A donde le dicen que se cuidara de Juan Tomás y Antonio, que lo querían matar. Pero ¿qué sucede? finalmente, el director del servicio de inteligencia militar que fue Johnny Aves va y le lleva la compilación a negro en su finca y por poco por poco mata a negro porque ahí había más de un compadre de negro entre los compilados y cuando él cumple le dice, pero no tome ninguna simplemente lléveselo al jefe y cuando él se lo llevó al jefe le dijo, pero tú te estás volviendo loco, esa gente son familia mía y son amigos míos son disparates pero el artículo tuyo negro, más negro que la noche ese es excelente artículo, ahí se dice muchas verdades el negro ayudó a que pasara todo eso sin saberlo le vamos a dar el beneficio de la duda, yo le digo que él es el otro conjurado el otro conjurado exacto, así es que dice el artículo el otro conjurado, ¿por qué? porque todo es íntimo amigo y compadre de negro tuyo exacto ahí se puede citar cuando Rafi llega que manda a buscar a Johnny Aves a la base lo mandó a buscar como preso y lo interroga él que cuando él lo increpa le dice que como permitió que mataran a su papá él le dijo general sus amigos a mí me pagaron me pagaban para cuidarlo de sus enemigos no de sus amigos exacto le dijo claro y pelado con eso lo del asunto de negro y punto no aparte sino punto y seguido punto y seguido señores nos veremos en la próxima entrega bien